Estás viendo desde New York, Mundo News, Canal 1, la voz de todos en YouTube. Pero sus aspiraciones desde ya, entiende usted que el país asimila que el PLD, atravesando por esta situación, cuenta con la aceptación, la credibilidad para asimilarlo a usted, aspirado a la presidencia desde ahora. Y además, cuenta usted ya con una estructura política que va a promover, por favor. Miren, lo que yo voy a decir parecería una exageración, pero no es una exageración. Yo conozco más el PLD que el país. Yo sé más de las campañas internas en el PLD que de las campañas nacionales. Y conozco al PLD más que la palma de mi mano. Usted dice, ¿por qué tú conoces el PLD más que la palma de mi mano? Porque es difícil que usted dure mirándose la palma de la mano un minuto. Nadie dure un minuto mirando la palma de la mano. Pero yo tengo muchos años, 45 años, ininterrumpidos, trabajando al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Nunca he perdido un proceso interno. Absolutamente nunca. En primer lugar. En segundo lugar, estudio la coyuntura. Y cuando digo estudio la coyuntura, estudio los diferentes componentes del proceso electoral. Los que estamos en la oposición y los que están en el gobierno. Bueno, hay una situación que se da con el PRM. El PRM es una especie de mutación del viejo PRD. Y el viejo PRD tiene una característica. Y es que ellos saben gobernar solo 8 años corridos. Y por lo regular en el segundo periodo, en el segundo gobierno, tienen todo el poder. Y cuando tienen todo el poder, entonces entran en un proceso de división interno. Hoy el PRM está profundamente dividido. Los partidos divididos no ganan elecciones en la República Dominicana. Hoy el PLD está totalmente unificado. Nosotros no tenemos problemas de división. Al PRD, al PRM se le fue un senador, el de las rojanas. Y eso no quiere decir que ese partido se iba a debaratar ni mucho menos. Entonces, para nosotros lo importante es trabajar. Los partidos políticos son como la vida. La vida no se desarrolla en línea recta. La vida se desarrolla en línea quebrada. A veces tú vas hacia arriba, a veces tú vas hacia abajo. Ahora, ¿en qué consiste el éxito? Cuando tú vas hacia arriba, haz todo el esfuerzo para mantenerte mucho tiempo hacia arriba. Y cuando tú vas hacia abajo, haz todo el esfuerzo para revertir esa tendencia hacia abajo. Ya nosotros hace tiempo que empezamos a revertir esa tendencia hacia abajo. Ya nosotros vamos hacia arriba. Y como yo conozco el mercado electoral dominicano, como yo conozco la sociedad dominicana, no me apasiono. Si yo pensara que mi candidatura es una candidatura para perder, usted puede estar seguro que yo no estuviera aspirando. Yo estoy aspirando, no porque me guste aspirar, porque pude aspirar en el 20, pude aspirar en el 24. Yo estoy aspirando ahora, porque estoy totalmente seguro que nosotros vamos a ganar las elecciones. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En los recorridos que yo estoy haciendo en la provincia, lo que estoy viendo no lo había visto nunca en la historia del PLD. Nunca lo había visto. Cuando un aspirante salía al ruedo, ese aspirante salía con su equipo, pero yo no lo he hecho así, porque mi equipo es el PLD. Yo he ido a reunirme con la estructura orgánica del partido. Fíjate que todos los dirigentes que están aquí, en la estructura orgánica del PLD, lo han convertido en una especie de entelequia. El sistema educativo que no producía un solo niño dominicano fuera de las aulas, hoy hay, hoy hay más de 500.000 niños dominicanos que no están en las aulas. Y todo el mundo sabe que el gobierno ha tenido que erogar unos famosos bonos para que los niños, en vez de ir a las escuelas públicas, puedan ir a las escuelas privadas, a los colegios privados. Porque ni siquiera han tenido capacidad para resolver ese problema. No hay absolutamente ningún servicio que lo hayan mejorado, todos lo han empeorado. Pero, para que ustedes no vayan a decir que yo solamente vine a hablar, en realidad lo que más me gustaría es tener un intercambio con ustedes, de manera tal que me aguanto aquí para darle la palabra y que ustedes entonces pregunten cualquier tema que consideren de importancia. Vamos a comenzar con las preguntas. Número 1, lo voy a señalar así por el número 2, el 6, el 7, el 7, el 7, el 8, 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 el 8. Ok, el número 5, el 8. Ok, vamos a comenzar. El número 1. Bueno, bienvenido a Ciudad de Nueva York. Mi nombre es Roberto García de Opción y no de Opción.tv. Mi pregunta, ¿no cree usted que es un poco temporario, demasiado acelerado, ya tres años y más de un proceso que posiblemente se tiene lanzar su candidatura? Y, ¿cuáles serían, digamos, las propuestas puntuales para resolver los problemas que ustedes dicen que hay en la... Bien, vamos por la primera parte. Cuando tú dices que es el temporario, lo que tú quieres significar es que yo he salido muy temprano. Salido muy temprano y salido del plazo que establece la ley. Ok. No, para anunciar aspiraciones la ley no tiene plazo. La ley lo que tiene plazo es lo que tiene que ver con la formalización que se tiene que hacer en los partidos políticos, definir las precandidaturas y las fechas en que se escogen los candidatos. Pero vamos sobre esa primera parte. La sociedad dominicana se divide en dos tipos de personas. Las personas que dejan todo para último y las personas que les gusta empezar temprano. A mí me gusta empezar temprano. Cada vez... Cada vez que empiezo un proyecto temprano, siempre tengo éxito. Ahora lo empiezo temprano. Y cuando yo me pongo a pensar, si empecé temprano, seis meses antes de que nosotros anunciáramos las aspiraciones, el presidente de la República se había reunido con seis posibles aspirantes del PRM. Lo que quiere decir que ellos se me adelantaron en eso. Y hay otros partidos que ya han definido cuál es su candidato. Entonces, cuando yo veo eso, yo pienso que no empecé temprano. Yo creo que empecé un poco tarde. Pero con el tiempo que yo he definido, yo he dicho, este tiempo que estoy tomando es el tiempo preciso que necesito para ganar las elecciones. Por eso, en las asambleas y en las reuniones que tengo con la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, yo les expreso que si a mí me escogen candidato a la presidencia, como sé que me van a escoger, conmigo no se van a arrepentir. Yo sé cómo se ganan elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido lo que se llama momentos de gloria. ¿Cuáles son los momentos de gloria del PLD? Los momentos de gloria del PLD eran cuando el PLD ganaba las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Cuando teníamos mayoría de senadores y de diputados. Y cuando teníamos mayoría de alcaldes y de directores. Cada vez que el PLD ha ganado la primera vuelta, yo he sido el jefe de la campaña. Cada vez que el PLD ha ganado mayoría de senadores y diputados, yo he sido el jefe de esa campaña. Y cada vez que el PLD ha tenido mayoría de alcaldes y de directores, yo también he sido el jefe de esa campaña. Y si yo he dejado el forro en la calle para que otros sean presidentes, senadores, diputados, alcaldes y regidores. Imagínense ustedes por mí que voy a ser el candidato y que me voy a jugar la faja todo lo que yo voy a hacer. Yo de aquí hasta el 2028 me voy a detener cuando suba la jecalinata del Palacio Nacional. Y la otra pregunta, en la medida que avance el proceso, nosotros vamos a ir planteando. Habrán elementos que serán críticos, porque este gobierno, el gobierno del PRD no da espacio para otra cosa que no sea la crítica. Porque no hay un día, un día que pase que no cometan algún tipo de error. O alguna imprudencia, o alguna indelicadeza. Incluso, este es un gobierno que actúa tan desafortunadamente, que es el único gobierno en la historia de la humanidad que ha violado hasta las leyes de la física. Hay una ley de la física que dice, un cuerpo no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo. Y este gobierno ha violado eso, porque tiene un grupo de instituciones, que son dos instituciones para un funcionario. A mí, en lo personal, eso me da hasta pena y vergüenza. Pena porque es improcedente. Pero me da vergüenza porque conozco mucha gente en el Partido Revolucionario Moderno. Mucha gente capaz. Que lo conozco de hace mucho tiempo. Que trabajaron mucho, que aguantaron 16 años en la oposición. Y que ahora tienen que estar sentados en su casa, teniendo capacidad para ocupar posiciones importantes. Por eso, yo creo que en el transcurrir de los meses, nosotros vamos a ir planteando soluciones para diferentes tipos de problemas. Ahora, he dicho que el desastre que están haciendo es tan grande, que habrán áreas que uno va a tener que esperar, llegar hasta allá, para ver dónde es que te van a dejar el problema. Dónde es. Todo lo que ellos criticaban antes, ahora lo están haciendo. Eran los críticos principales del endeudamiento. Y hoy es el gobierno que más ha tomado prestado en el tiempo más corto. Han tomado prestado en cuatro años, más que los 16 años, de cuatro gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ustedes vieron hace poco el gran desastre que hubo con una propuesta de reforma fiscal que parecía una especie de paredón de fusilamiento contra la sociedad dominicana. Estás viendo desde New York, Mundo News, Canal 1, la voz de todos en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!